¿Qué es el cáncer de mama? Hablemos de cáncer de mama, el cáncer más frecuente entre mujeres. Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. En Argentina cada año 19.000 diagnósticos de cáncer de mama y lamentablemente 5.600 muertes, principalmente debido a la consulta tardía. Existen factores de riesgo. Esto no significa que la persona que los tenga o tenga uno de ellos vaya a tener un cáncer de mama. Lo que significa es que aumenta su probabilidad de tener un cáncer de mama. Por ejemplo, ser mayor de 50 años, antecedentes personales de cáncer de mama o alguna enfermedad benigna de la mama. Antecedentes familiares también de mutación de dos genes, principalmente el BRCA1 y el BRCA2. Haber recibido radioterapia en el tórax, tratamientos hormonales, menstruación edad temprana, edad avanzada en el primer parto, no haber tenido hijos, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y obesidad son factores que también contribuyen a tenerlo. Hay síntomas y signos que la mujer puede detectar por sí misma, quizás en el autoexamen mamario, como puede ser un abultamiento, un cambio de tamaño y la forma de la mama, secreción anormal por una de las mamas, que no es leche, que puede ser una secreción sanguinolenta. La mama puede encontrarse tibia, enrojecida, hinchada y además, en casos extremos, puede sentir también dolor. La biopsia es determinante ante la sospecha de un cáncer de mama. Para la detección y el diagnóstico es importante el estudio mamográfico. Es una técnica sencilla, con muy baja radiación, que se debe hacer a todas las mujeres por encima de 40 años y una vez por año al menos, salvo opinión médica diferente por los antecedentes de la persona. Es fundamental saber que más del 90% de los cánceres de mama se pueden curar con un diagnóstico precoce. Por esto es tan importante que usted consulte cada año a su ginecólogo de confianza. La detección temprana salva vidas. Gracias a ello, hoy yo puedo estar acá. A mí me pasó. Siempre parece que le pasa a alguien más. Hasta que me pasó a mí. La prevención salvo mi vida. Hacete los controles. El cáncer de mama, tratado a tiempo, es curable. Yo soy una prueba de ello. Hacete los controles. A mí también me pasó. Hacete los controles. ¿Sabes? A mí me pasó. Pero gracias a los autocontroles y las visitas médicas es que hoy puedo contar mi historia. Hacete los controles. Hacete los controles. A mí también me pasó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.